Como todos los años, la obra salesiana de La Piedad expone el enorme trabajo de docentes y alumnos. La muestra integra el trabajo de la Academia de Inglés Juan XXIII, el Instituto Técnico La Piedad y el Centro de Formación Profesional 406. En el Instituto Técnico son más o menos 700 o más de 700, Centro de Formación Profesional otro tanto. A veces el sitio de esos cursos no es exactamente acá en el colegio, sino en los barrios aledaños. Y la Academia de Inglés que tiene más o menos 260 alumnos. Uno de los valores agregados de la institución son los talleres, que permiten que los jóvenes aprendan llevando la práctica a distintos trabajos. Hay cursos de noche y esos chicos trabajan con trabajos reales, están aprendiendo con trabajos reales. Entonces muchas veces aprenden y por ahí se mandan una macana, pero son trabajos reales y es lo que le puede suceder en un taller. Entonces nosotros lo que tratamos siempre es que esto sea con salida laboral. Entonces lo mejor que pueden hacer es trabajar con trabajos reales. Entonces los cursos a la noche, los chicos están trabajando con todo lo que es este taller, haciendo talonarios, encuadernando, imprimiendo en las máquinas. Este taller como los otros. La muestra ofrece desde talleres de carpintería en acción hasta circo y murales. Estamos haciendo una madera para una vinera. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? No sé, porque es algo que vos podés relajar, te podés hacer, algo que vos te gusta. ¿Puesta trabajar la madera? No, si te ponés esmero y esfuerzo, no. Primero tenés que agarrar las cuadras y empezar a hacer las líneas y después cortás con el sarucho para empezar a limar. Agarramos así la madera y nosotros empezamos a hacer como letras primero, primero chiquita y después fumaciendo grandes. Y así fumamos y después empezamos a hacer la prueba y lo quisimos presentar acá. Una máquina extractora de petróleo, es como estos, pozos de petróleo y ferro. La máquina viene con una bomba que está en petróleo a altas profundidades. El mismo mecanismo va haciendo presión en los distintos niveles hasta llegar al petróleo. ¿Hicieron esta máquina? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué elementos? ¿Cómo la armaron? Madera, madera, tergopol y un motor, motor reductor.